Gracias al gobierno de la provincia de San Luis, gracias al gobernador, gracias al ministro de Obras Públicas, gracias al secretario de Vivienda y por supuesto la presencia de un ministro a nivel nacional que desde hace, creo que en la historia no ha venido, bueno, nos pone en un día histórico, realmente nos sentimos con el pecho ya inflado, con una alegría enorme y aparte vemos los ojos de los niños y de las niñas que van a habitar estas casas y nos llena de energía para seguir trabajando, nos da muchísimo más fuerza para cumplir con la responsabilidad de gestionar por los que menos tienen, en este caso en el tema de las viviendas sociales. 50 casas más, un anuncio enorme, enorme para la ciudad, 50 casas más que, bueno, ya hemos gestionado con la provincia de los terrenos y van a ser contiguo acá, bien pegado a este barrio que, bueno, se han denominado los Crespones, así que muy feliz, pero con mucha felicidad y mucha responsabilidad. Esto nos levanta la vara y nos obliga a seguir trabajando más para el bienestar y de los ciudadanos y ciudadanas de la toma que está visto que se puede cambiar la historia y la estamos haciendo y vamos a seguir por este camino.